Música Bienvenidos, bienvenidos a este marco incomparable que tenemos porque nos hemos reunido porque hay todavía esperanza para el amor en este mundo de apocalipsis zombie en este mundo en el que una vida cada vez vale menos en este mundo en el que parece que lo único que queremos es vivir un día más o una hora más hay gente que todavía piensa en el amor Son Virginia y Santi bueno como muchos de vosotros sabéis se conocieron en una convención de un partido X y desde entonces no han podido separarse porque hay muchas cosas que les unen les unen un amor incondicional por el Isof y les une un amor incondicional por la aventura en general por eso son unos grandes luchadores en esta lucha que mantenemos todos contra digamos las fuerzas de la oscuridad esta lucha que mantenemos contra los zombies y... no sé qué hacen ahí bueno el caso es que han decidido casarse y me han pedido que yo les case y yo estoy encantado Santi y Virginia han dado un paso abandonado a vuestros padrinos y a vuestras mascotas bueno pues sin más dilación porque todos hemos ido a una boda en la que el cura se alarga horrores así que lo unico que estamos pensando es en las medianoches y las copas de depresos ¡Arra libre! ¡Arra libre! ¡Arra libre! en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y serle fiel hasta que una más que probable muerte nos separe. Pero aquí se sella. Yo tengo un sustituto. ¿Aceptas? Sí quiere, ha dicho, por si no lo habéis oído. Virginia, ¿aceptas a Santi como esposo para amarle, honrarle y respetarle en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que una más que probable muerte os separe? Sí quiero. Pues antes de uniros en santo matrimonio, por favor, los padrinos con los anillos o búhos, a la euro, o búhos, a la euro. ¿Puedes? Son negros chinos. Son negros chinos. A la, a la, espéralo todo. ¿Puedes proceder a ponerlo? Ha pasado como el día de la boda de mi mamá. Ya le está echando bronca y no se han casado. Qué suerte, Santi, qué suerte. Algo me dice que se la van a matar. Bueno, pues, yo os voy a declarar marido y mujer, pero antes, hay una pregunta que todo el mundo teme en la boda. Y la pregunta es, ¿hay alguien en este polideportivo que tenga algo que decir? Que lo diga ahora. O que calle para siempre. Vale, vale, vale. Está apareciendo los dos de los dos para arriba. ¿Tiene algo que decir? ¡Pedejo! ¡Pedejo! Esto está controlado. VRG nos ha salvado. ¡No! ¡Atención en el honor! ¡Atención! 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 ¡No! ¡Gol! 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 Ahora soy Carmen de Medell. ¡Gol! Se le tiraron a soldados. ¡Gol! 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 ¡Gol!